¡Que se den fuerte el aplauso para ellos! ¡Que se escuchen! ¡Eso! ¡Y se vale bailar, se vale bailar! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!